un abrazo vale y algo más que necesites así para pasar los primeros días si sólo te quería preguntar yo en mi mundo a veces usaba impresoras aquí tenéis sistema de impresoras o sea es que soy un hombre de negocios y a veces tengo que imprimir muchos papeles no sé por qué te ríes como me traigas aquí tus impresoras no fuego a toda la isla pero la isla como yo vale y cancelamos